Muchas gracias a las organizadoras por aceptar mi propuesta y a todos ustedes por permanecer a escasos momentos de la comida. Y por supuesto me gustaría dedicar esta intervención a Juan Carlos, de quien no tuve la fortuna de poder despedirme a tiempo, con lo cual me gustaría, si me lo permitís todos vosotros, pues bueno, pues tener este saludo hacia Juan Carlos y también dedicarle a su memoria esta rápida intervención. Una intervención que dedicamos a las pinturas de la sala Los Reyes de la Alhambra de Granada y su inclusión en la historia del retrato español. En esto evidentemente está muy presente la labor de Juan Carlos, dos grandes enseñanzas en mi caso, como tutelado suyo, él fue mi codirector de tesis. Dos grandes enseñanzas, en primer lugar por un ejercicio de integración que él siempre procuró, que él siempre nos transmitió, integración de arte, integración de ideas, pero también integración de personas, de todos nosotros en esta comunidad historiográfica. Y por otra parte, asimismo, de transversalidad. Esa mirada optimista, entusiasta, pero también comprometida con las artes en toda su dimensión, independientemente de los cajones que él tanto criticaba, de la teoría de los estilos o de connotaciones religiosas que se han abordado ya aquí, esas exclusiones muy diversas que él intentaba superar y que hoy nos reúnen a todos nosotros. En pocas palabras, esta intervención se centrará en esos tres aspectos que tienen en pantalla. Por una parte, la interpretación de la pintura central, a colación de ella la relación con las pinturas laterales, obviamente. Finalmente, su contexto y su función en el Palacio de los Leones y, como bien decía Juan Carlos en muchos de sus trabajos, como propuesta para el debate o hipótesis para el debate, su inclusión en la historia del retrato español, concretamente en ese contexto del retrato o bif, al vivo, al natural, ya veremos en qué consiste este término tan estudiado. Por otra parte, en las series icónicas regias en los espacios de virtud y memoria. Cuando digo memoria, también, evidentemente, me refiero a la fama, como ya se ha establecido esta mañana aquí. En cuanto a las fuentes históricas que nos hablan de estas pinturas, habría que citar a estos tres autores, muy sensibilizados en cuanto a sus conocimientos y a su interés por las producciones artísticas. Todos ellos incluyen esta pintura. Obviamente, por sus palabras, podemos ver que la relacionan con retratos, claramente. Por su parte, la line ya hablaba de retratos o bif, retratos al vivo, de los reyes de Granada, desde tiempos antiguos. Hurtado de Mendoza se refería a diez reyes, cuyos retratos se ven en una sala, algunos de ellos conocidos en nuestro tiempo por los ancianos de la Tierra. Ahora, está aludiendo a esa tradición oral que todavía seguía identificando a estos personajes como monarcas nazaríes. Por su parte, Argote de Molina se refiere al cuarto de los retratos de los reyes moros. Tres autores fundamentales en nuestra historia, tres autores que nos están hablando de retratos. Vamos a ver cómo podemos identificar estas cuestiones. Con respecto a la historiografía, hay una diversidad de puntos de vista. Naturalmente, son muchas las propuestas, desde que se traten de reyes, sabios, reyes o bien nobles, una reunión de reyes, dignatarios y doctores de la ley. Nuestro queridísimo colega Juan Carlos sugería que fueran Muhammad V y IX sabios, hablaba del mailis o incluso de reyes sabios en sentido genérico, como vemos aquí en el díptico de este encuentro. Se había propuesto recientemente también que se tratase del pleno de los visires, consejo real, arraeces e incluso la profesora Rayo había profundizado en todo este repertorio iconográfico para refrendar que se tratarían los diez reyes legítimos, usurpadores, hasta Muhammad V. Y analiza todos esos aspectos que vemos ahí, no nos vamos a atener demasiado. Por ejemplo, la inscripción desaparecida en el arco de ingreso a este pequeño espacio en la que se refrendaba ese diálogo con la dinastía del dueño de este palacio y todos los atributos de poder que se han empleado en la caracterización de los soberanos. Son varios los niveles de lectura que se han establecido en cuanto a esta pintura, pero también en su relación con las de las alcobas laterales. Ese jardín feliz o paraíso recorrido por corrientes de agua. Se ha hablado también de la fuente de la vida, de la influencia de los espejos de príncipes en respuesta a la posible función de biblioteca de este espacio, como también nos recordaba Juan Carlos. Un conjunto, en definitiva, virtuoso y sapiencial, donde se reafirma el carácter piadoso, amatorio, en línea con el amor cortés y con el adab nazarí, que explicaría la inclusión quizás sorprendente para un iniciado de estos temas tan habituales en la literatura medieval coetánea. El propio Juan Carlos nos hablaba de ese simbolismo acuático que reafirmaría la imagen de la creación, del paraíso, etcétera, que ya conocemos y que se ha citado aquí. En cuanto a la profesora Rayo, también ponía en conexión concretamente las pinturas, no solamente los espacios, con la rauda, el cementerio regio nazarí, cuyos epitafios contenían menciones muy similares, evidentemente imágenes literarias que corresponden a las imágenes pictóricas de este conjunto. Ella, asimismo, relacionaba ese conjunto de pinturas con dos citas del Corán. Sobre la reunión, el día de la reunión, en el más allá, con esos jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, que suponen el éxito grandioso de los bienaventurados, o bien, concretamente, de los ansar o nazar, los míticos parientes de los nazaríes, que disfrutarán también en el más allá de esos jardines con corrientes de agua, donde residirán para siempre en su gran triunfo. Evidentemente, estas pinturas están en relación con su contexto arquitectónico, de lo que podríamos llamar la integración de las artes. Están en diálogo con esas dos grandes lecturas o esos dos grandes temas que, a día de hoy, la historiografía baraja y que resume magistralmente Puerta Vilchez en varias de sus publicaciones. La primera interpretación o el primer gran tema, hablamos tanto de la epigrafía como de todos los aspectos formales del monumento, sería ese jardín en sentido paradisíaco, subrayando la connotación vegetal hedonista del paraíso en la cultura islámica. Y, por otra parte, su segunda connotación, la astral mística, a través de esa interpretación cósmica, sideral o astral. En esta cuestión, como todos sabemos, Juan Carlos también profundizó muchísimo, concretamente a través de los mucaraves, como nos ha explicado nuestra colega Azucena hace un momento. Bien, resumiendo todos estos contenidos, ¿cómo ubicaríamos, por tanto, ese conjunto pictórico de acuerdo a todas esas argumentaciones de tipo teórico? En el centro, como elemento cohesión, siempre estamos hablando del paraíso y, por una parte, tenemos esa connotación astral mística a través de los soberanos, que se representan con ese fondo de oro, cual espacio sobrenatural. Además, vestidos con colores brillantes o bien de blanco y cuyos rostros resplandecen, son particularmente claros, que se corresponden con el tópico coránico de los bienaventurados a los que espera la felicidad eterna en el paraíso. La línea de estrellas central, bueno, pues, conozco muy pocas interpretaciones de ese elemento. Por favor, si alguien recuerda alguna que sea radicalmente opuesta a lo que se propone aquí, le agradezco que lo diga después en el debate. Podría tratarse la Vía Láctea. Se ha planteado también, en el caso de las escenas cortesanas, que sería una alusión al brillo de las joyas de la amada que todos estos caballeros ambicionan. Bueno, pues, dejemos como hipótesis para el debate esa posibilidad de la Vía Láctea sobre la que volveremos después. En cualquier caso, me gustaría reafirmar en la pintura de los reyes ese carácter regio que vincula soberano, espacio aúlico y metáfora astral. En varios textos, desde el siglo XI o desde el siglo XII, en el contexto andalusí, tenemos imágenes palatinas vinculadas con la Vía Láctea. Tenemos el palacio como manifestación o como alegoría o metonimia de las cualidades del príncipe. Ahí se subraya, por ejemplo, su luz, el brillo, su alto rango real, su salón se ha elevado tanto que está a la altura de las constelaciones. En el Sendebar, otro de los textos que tanto gustaba citar a Juan Carlos, se reafirma también esa presencia de las estrellas como una de las características de los palacios. Y analizando el repertorio epigráfico de la Alhambra, tenemos que recordar citas muy vinculadas con este simbolismo astral, esta encarnación del sidus o del astro por parte del mismísimo soberano andalusí, nazarí, como vemos en esas distintas inscripciones que hemos señalado. Luces de majestad, resplandecer, más elevada ascendencia que los astros, en el horizonte del reino cual signo de piedad aparece, esclareciendo, y hasta las estrellas en su cénit amedrentas. O bien luminoso y bello sol del reino, en tan alta posición permanezca, a salvo de la hora del ocaso. Incluso en la Sala de dos Hermanas, en el firmamento del califato radiante permanezca, iluminando deslumbrante justicia. Más claves y horizontes, jardín, el más noble linaje, es decir, estamos enlazando todas estas ideas de paraíso, soberanía, rey astro, y culminaría el programa en el Mirador de Lindaraja, ese espacio probablemente reservado a las apariciones públicas del soberano, como tantas veces se ha sugerido, donde se indica que éste triunfará, como se dice en el Corán, a lo más alto tienda, su alto cielo, las estrellas en el cielo del reino, se manifiesta cual luna llena de la religión, sus luces resplandecen, sol en una mansión, se hace alusión evidentemente al cielo de cristal, que también se nos ha comentado aquí, al paraíso eterno, y concretamente a ese premio divino, en recompensa por el bien que se le confió y supo continuar. Es decir, hay un énfasis en el linaje, no solamente en el personaje regió en cuestión, sino en todo su linaje, y cómo él permanecerá como ese sol nazarí. En otras fuentes escritas, fuera de la Alhambra, en el Palacio de los Alijares, se decía algo muy similar. Se habla por una parte del jardín, pero también se habla del salón de la monarquía, como un lugar que se ha ganado más allá de las estrellas. Ibn al-Hatib, por su parte, en su importantísima crónica, resplandor de la luna llena cerca de la dinastía nazarí, en su admonición al soberano y a su público en general, nos recuerda que es aquel bienaventurado quien adquiera esas acciones meritorias que permanecerán tras él como estrellas brillantes y para eternizar virtudes que le procurarán alabanza y premio, por lo tanto, fama, y obtendrá, por tanto, la misericordia y la gracia divinas. Bueno, pues enlazando todas estas ideas, como síntesis podemos decir que todos estos textos y contextos nos sitúan ante la imagen del cuerpo astral resplandeciente de ese soberano que perpetúa el reino en su palacio paraíso, manifestando su virtud, su poder y su eternidad. Ibn Arabi, a este respecto, pues nos indica, en su Fotuhat, ese camino para llegar a Dios, cómo se alzará desde la tierra en línea recta hasta la superficie de la esfera de las estrellas, y su término será una pradera que se extiende al exterior de los muros del paraíso celestial, a la cual pradera, denominada paraíso de las delicias, connotación hedonística de nuevo, es a donde entrarán primeramente los hombres. Pues vemos que siempre se están engarzando este tipo de metáforas literarias que tienen su correspondiente visual, al menos en nuestra opinión. Para enlazar con esos discursos de integración y transversalidad que con tanto afecto transitábamos con Juan Carlos, me gustaría hacer referencia a algunas otras obras ampliando ese contexto a la península ibérica en general. Bueno, pues tenemos por una parte a veces también despreciada por la historiografía, desafortunadamente, a veces despreciamos las obras que no comprendemos, en lugar de admitir que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por desentrañarlas. Creo que esta portada izquierda en la fachada occidental o del perdón de la Catedral de Toledo, a esta portada se la suele llamar portada al infierno, no entiendo muy bien por qué, porque en realidad representaría el paraíso con fortísimas influencias italianas. Evidentemente aquí tenemos la misma tradición clásica, probablemente la que está bebiendo también esa iconografía en la Alhambra, pero de un modo muy diferente. La solución gráfica que tenemos aquí es distinta a la que vemos en la Alhambra, por supuesto. Aún así, lo que vemos son esos bienaventurados, entre ellos hay una reina y un rey, como estrellas, estrellas flor, como también se hace para representar las luminarias desde el románico, y recuerda a Benedetto Antelami en Parma, en ese detalle que viene ahí del sol, y la luna es muy semejante. Bueno, pues esas estrellas flor, esos bienaventurados como cuerpos astrales que nos saludan y nos inspiran desde el paraíso. Ibn Suyayt, bueno, pues escribe algo que puede enlazar con esta idea en el siglo XI, cuando se refiere a esas estrellas del cielo, flores con la boca abierta, como los narcisos, junto al río que va a la Vía Láctea. Recordemos además que en la tradición clásica son conceptos muy presentes, no se nos olvide, esto hace también más permeable la relación tanto del ámbito cristiano como del islámico a esta misma tradición. Tenemos esta monumentalización del cuerpo astral magistralmente estudiada por el profesor Pereda en el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal en Miraflores, donde él, bueno, ¿qué puedo decir yo que no haya dicho ya el profesor Pereda sobre estos contextos? Él cita textos concretamente y, bueno, por supuesto, la tradición clásica. Evidentemente, si me lo permitís, creo que Isabel, cuando se enfrenta a esta obra, había visto esto y sabía que esto es la puerta que está en las proximidades de la capilla Trastámara, de la cual solamente queda esa bóveda de Mocárabes que con tanto efásis también nos recordaba Juan Carlos, la capilla terminada cuando se están empezando, además, las obras de esta fachada occidental de Toledo. Como digo, esto probablemente es un referente muy claro para la reina católica a la hora de repensar esa imagen astral de los bienaventurados y, bueno, pues, cristalizarla en ese sepulcro tan notable. Y, asimismo, quizás también, ¿por qué no?, ciertas referencias de este tipo en la que iba a ser su capilla funeraria en San Juan de los Reyes, también en Toledo, donde vemos los Mocárabes tan queridos con Juan Carlos, perlinados, coronas, elementos que alguna albrillo, también hay elementos vegetales y todas estas cabecitas que nos observan de ese ámbito quizás sideral, quizás habría que profundizar. Podríamos llegar incluso hasta la sacristía de las cabezas en Sigüenza, pero, bueno, no quiero entrar en ese asunto. Para finalizar, con respecto a la propuesta de inclusión en la historia del retrato español, bueno, hay que decir que las pinturas de la Sala de los Reyes, ya hemos visto que tienen varios problemas interpretativos, lo que se defiende aquí es esa vinculación con el retrato, evidentemente, como imagen tipológica de representación, para nosotros pueden ser retratos o no, pero el caso es que en el siglo XVI, cuando por primera vez se escriben sobre ellas, para tres autores muy importantes y bien formados en esa tradición, los consideran retratos, lo cual creo que es una cita de autoridad bastante conveniente. Bueno, esas imágenes tipológicas, según Martín Dale, que formarían series marcando la legitimidad y la exaltación del grupo frente al individuo, y bueno, y cristalizarían las series icónicas, o genealógicas, con función aleccionadora y moralizante. A veces la imagen se puede sustituir por la heráldica, que evidentemente individualiza mucho más, como otro de nuestros profesores nos recordaba muchísimo en la Complutense, que veo aquí en la sala, individualiza más que el retrato tipológico, esa heráldica. Y con respecto a las primeras galerías de reyes o series icónicas en los reinos hispanos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues como bien sabéis, contamos con esas referencias en Castilla, en Aragón, en Navarra, por desgracia, no las conservamos. Bueno, del Alcázar de Segovia tenemos estos dibujos anteriores al incendio, realizados por José María Abrial. Tenemos muy reformada, por supuesto, esa galería de reyes y damas del Salón de Embajadores, del Palacio de la Montería, en Sevilla. El aspecto actual ya correspondería a las reformas del 16-17, pero puede haberse empezado la galería a partir de 1427, cuando se reforma la cubierta. Quedan, afortunadamente, esos cuatro retratos de reyes de Aragón en el Menac, actualmente. Bueno, y esa tradición continúa evidentemente en los siglos XVI y XVII, con distintas propuestas que nos hablan de esas series situadas en alto, en espacios privilegiados. Y que reúnen una serie de características que nos hablan del retrato O'Biff. Y aquí vamos con la mención de la line. ¿Qué es el retrato O'Biff? Al natural, bueno, también habla de ello Francisco Holanda, evidentemente. Pues ese retrato que tendría algunas características físicas y sobre todo los atributos de las personas efigiadas, pero no es un retrato fisionómico, evidentemente, que parecerían vivas. Imagen bella idealizada como Parangón o Exemplum y identificada por una inscripción y o por la heráldica, como hemos dicho antes. En nuestra literatura, ya sé que es posterior a las pinturas de los reyes de la Alhambra, pero está viviendo de una tradición muy anterior que podríamos llevar hasta los ciclos artúricos. Nos referimos a Amadís de Gaula y al Tirán lo Blanc. En el Amadís, bueno, pues se nos habla de retratos de Apolidón y Gremanesa en el Arco de los Leales Amadores son estas imágenes que tienen aquí en la parte superior en ambos casos. Amadís y Oriana superando las pruebas, como saben. Dos figuras a semejanza suya y de su amiga que vivas parecían propiamente vivas, muy hermosas y tan frescas como si vivas fuesen, en tanta perfección como si viva fuese donde está hecha por gran arte. pues ahí tenemos esas referencias que tienen bastante que ver con nuestras galerías o series icónicas. Ahí tienen una comparación, fíjense además como ya son grabados del 1531, pero bueno, esas imágenes vivas, expresivas, gesticulantes como nuestros reyes nazaríes. Y qué curioso, qué curioso que sea tanto para dos flamencos en momentos muy diferentes, tan obif es el retrato perdido de Jean Van Eyck de la Infanta Isabel de Portugal como los retratos de reyes nazaríes en la Alhambra. El término es el mismo, pintura o retrato o viv. Con imágenes que bueno, para nosotros serían muy diferentes, pero quizás no para los espectadores medievales. En el Tirano Blanc y con esto vamos cerrando ya, se nos habla además de un conjunto, no solamente de imágenes concretas. Tenemos una descripción del Palacio Imperial de Constantinopla, evidentemente imaginaria, donde vemos un conjunto curiosamente próximo a ese conjunto del Palacio de los Leones de la Alhambra, un palacio tan importante como el del propio emperador. Por una parte se nos habla de historias de amores, historias caballerescas, se nos habla por ejemplo del Santo Grial, del Ciclo Artúrico, pero también además de estas historias ejemplares de este amor cortés que tenemos en la Alhambra y en el Tirant, por supuesto se incluye otra sala en cuya cubierta tenemos toda de oro y de azul como también en la Alhambra veíamos, pues alrededor imágenes todas de oro de todos los reyes de cristianos con su hermosa corona, sus atributos, bueno, y a los pies de cada rey había un saliente de piedra donde descansaba un escudo en el que figuraban las armas del rey, muy importante el escudo. Ahí tenemos una comparación simpática, creo yo, entre espacios muy similares en Sevilla y en Granada y su transposición a, bueno, pues a la alta nobleza, ya hemos bajado de la monarquía a la alta nobleza donde vemos que también tenemos una serie representativa del linaje Mendoza que además está hibridando todas esas cuestiones que vemos tanto en Sevilla como en Granada y la tradición tardogótica, nórdica, tenemos mocarabes, tenemos incluso la imitación de las camarillas de este tipo de ventanas reales o fingidas y, bueno, recordemos, aquí se ve un poquito mejor, les recuerdo que debajo de cada uno de los soberanos tenemos sus escudos, los escudos sin lavanda, solamente de gules, aparte de los dos grandes escudos monumentales, con lo cual todo ello nos lleva a un conjunto que nos está recordando esas funciones y esa posible contextualización e inclusión dentro de la historia del retrato español que les propongo. Termino con una referencia a ese cuerpo celeste que nos guía, imagen retórica en la poesía árabe desde el siglo X hasta el siglo XVI en la propia península ibérica, incluso en ámbito cristiano, en un ámbito tan contradictorio como una obra destinada o patrocinada por el patriarca Juan de Rivera, en la cual se le dedica, junto a su escudo heráldico, como ven en el centro, se le dedica esta poesía que también me gustaría dedicar con mucho cariño a nuestro amigo Juan Carlos. Las gentes en toda la tierra son iguales más tú el cielo eres de todas las gentes. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos